La caries es una enfermedad dental que aparece cuando la placa bacteriana se acumula en los dientes y produce ácidos que dañan el esmalte y la dentina. La placa es una capa fina de bacterias que se forma constantemente en la superficie de los dientes y en la línea de las encías. Si no se elimina la placa puede convertirse en sarro que es una capa más gruesa y difícil de eliminar. La caries se puede prevenir mediante una buena higiene bucal, vamos, cepillarse los dientes dos veces al día y utilizar hilo dental todos los días. También es importante limitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas y visitar al dentista regularmente para que pueda detectar y tratar cualquier problema a tiempo. Quédate porque hoy os hablaré de cómo evitar la aparición de caries en tus dientes y así evitar la pérdida de piezas dentales y otros problemas más graves de salud y el porqué no se ha hecho esta recomendación durante años. Quédate porque esto también te interesa. Los colegios de odontólogos recomiendan distintas medidas para prevenir la caries y mantener una boca sana. Algunas de estas recomendaciones incluyen cepillarse los dientes dos veces al día con pasta de dientes durante al menos dos minutos, llegando a todas las áreas de la boca, especialmente a las que se encuentran entre los dientes. También recomiendan el uso de flúor en enjuague o pasta que es un mineral que fortalece el esmalte y protege de la placa y los ácidos. Utilizar hilo dental todos los días ya que es esencial para eliminar la placa y los restos de alimentos que se quedan entre los dientes y en la línea de las encías. Limitar el consumo de azúcar, alimentos que contengan azúcar y bebidas azucaradas, ya que la mayoría de las caries se producen cuando el azúcar se convierte en ácidos en la boca. Además, deberás cepillarte los dientes y utilizar hilo dental después de comer o beber cualquier cosa con azúcar. Beber mucha agua, ya que el agua ayuda a limpiar la boca y a diluir los ácidos producidos por la placa. Hice un vídeo completo sobre la cantidad de agua que debemos beber según nuestro peso que puedes verlo aquí. Visitar al dentista regularmente, al menos una vez al año, para que pueda examinar tus dientes y encías y detectar cualquier problema a tiempo. El dentista también puede hacerte una limpieza profesional para eliminar la placa y el sarro que no se eliminan con el cepillado y con el hilo dental. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Todos estos consejos de los dentistas están muy bien y pueden prevenir la aparición de caries y tener una boca sana. De todos es sabido que la prevención es la clave para evitar problemas dentales graves en el futuro. Pero todo esto que ahora nos parecen recomendaciones lógicas y razonables no lo eran hace unos años. Así hace 50 años el Instituto Nacional de Investigación Dental de Estados Unidos se propuso hacer un esfuerzo de investigación para encontrar los medios para erradicar la caries dental. Esta agencia en ese momento identificó tres prioridades de investigación. Primero, evitar que las bacterias causantes de la caries relacionadas con el azúcar se adhieran a los dientes y los dañen. Segundo, determinar la forma más efectiva de incluir el flúor en la lucha contra la caries. Y tercero, descubrir cómo lograr que las personas modificasen su dieta para reducir las caries dentales. En 1967 los funcionarios de salud sintieron que no tenían suficientes evidencias científicas para recomendar a la población reducir el consumo de azúcar. Y eso lo aprovechó la industria azucarera que se dedicó en ese momento a desarrollar estrategias para evitar que la investigación se centrara solo en reducir el consumo de azúcar, sino que lo hiciera en cómo disminuir el daño que causaba el azúcar. Existe documentación que demuestra que la industria azucarera desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de los 70 influyó con éxito en la investigación y la política del Instituto Nacional de Investigación Dental de Estados Unidos Y así consiguieron que la mayoría de las prioridades de investigación de la industria azucarera, en total el 78% de sus prioridades, se incorporaran también como prioritarias en el Instituto de Investigación Dental. En estas propuestas se evitaba, por supuesto, que los científicos se centraran en investigar los efectos de algunos alimentos específicos o el consumo de azúcar en general como posibles causantes de la caries. En otras palabras, la industria azucarera consiguió convencer a las autoridades sanitarias de que no financiasen estudios que pudieran clasificar los alimentos por su capacidad para provocar caries y que se evitara a toda costa hacer campañas para promover un menor consumo de azúcar. En cambio, la industria consiguió que el gobierno financiara cosas como estudios sobre vacunas para prevenir la caries dental o estudios sobre productos como una enzima en polvo que podría consumirse con los alimentos azucarados para que hiciera que las bacterias que causan la caries fuesen menos destructivas para los dientes. Ni que decir tiene que ninguno de esos enfoques de investigación tuvo ningún éxito. Actualmente, la industria azucarera está tratando de persuadir a los funcionarios de salud, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la Organización Mundial de la Salud, para que se retracten de sus recientes recomendaciones que han hecho por separado pero que tienen contenidos muy similares sobre que la gente reduzca su consumo de azúcar y eso que la recomendación es de reducirla solo en un 10%. Sorprendente. Por norma, los intereses de la industria alimentaria no deberían estar por encima de cualquier problema de salud pública como puede ser este. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo me desaparecen las caries. La fermentación del azúcar en la boca es el proceso mediante el cual las bacterias presentes en la boca consumen azúcar y producen como resultado de esa fermentación ácido. Este proceso aparece cuando los alimentos que contienen azúcares como la glucosa y la fructosa entran en contacto con las bacterias presentes en la boca. Este ácido puede atacar el esmalte dental y debilitarlo, aumentando el riesgo de caries, una pequeña nota al margen. El pH de cualquier cosa nos indica su acidez y se mide en una escala que va del 0 al 14, siendo el pH neutro el pH 7. Un pH menor a 7 indica un ambiente ácido y un pH mayor a 7 indica un ambiente alcalino o básico. Pues sabed que el pH de la boca se encuentra entre 6,2 y 7,4. Cierro nota al margen. Es importante mantener el pH de la boca lo más cercano posible al pH neutro o alcalino para prevenir la aparición de la caries dental y otras enfermedades bucales. La saliva contiene pequeñas cantidades de bicarbonato de sodio que se encargan de neutralizar el ácido presente en la boca, lo que ayuda a mantener el pH de la boca en un nivel óptimo. También puedes hacer enjuagues de agua con bicarbonato tras el cepillado o incluso utilizar alguna pasta de dientes con bicarbonato para aumentar el pH de la boca y evitar la aparición de caries. Evitar el consumo de azúcares simples con la dieta o incluso almidones que se descomponen fácilmente en azúcar. Vamos, os aconsejo que llevéis una dieta baja en carbohidratos o incluso una dieta keto que como veis no solo sirve para perder peso, sino que evitará la aparición de la caries. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías que el azúcar y en general los hidratos de carbono simples provocan caries? ¿Padeces o has padecido de caries dental? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase No más caries dental, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se motiva, se pone a tope y se lo muestra a muchas más personas. Antes de finalizar deciros que este va a ser el último vídeo antes de navidad. Feliz navidad, felices fiestas, pasadlo lo mejor posible y cuidaros mucho. Y eso quiere decir que el viernes día 23 no habrá vídeo. Disfrutad de las fiestas y de la buena compañía. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el primer signo de que tus riñones te piden ayuda a gritos. La pasta de dientes famosa es la parodontas. La pasta de dientes famosa es la parodontas. La pasta de dientes famosa. El primer signo de la pasta de dientes famosa es la parodontas. Ahora en la poesía es la parodontas. Vamos a favor de que ten postedaciones, nos la paredem la pasta de dientes famosa.